Oiga, seis con treinta y uno de la mañana. Luis Manuel nos platicaba más temprano lo que sucedía aquí en la Cuauhtémoc y Lisset González. Se fue precisamente para conocer más información de esta persecución que sucedió en la madrugada. Liz, tienes detalles, buenos días. Buen día David, te saludo con mucho gusto y efectivamente lo mencionas. Nos encontramos sobre el eje central Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle José Toribio Medina de la colonia Algarín en la alcaldía Cuauhtémoc. Hasta aquí llegó una persecución que inició en la zona de la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez. Fue lo que nos indican es que la persona que supuestamente venía secuestrada, se trata del señor Antonio Mata de treinta y cinco años de edad, quien salió la noche de ayer alrededor de las diez horas para ir por su esposa a una tienda, a un centro comercial. Lo que indica esta persona es que fue interceptado por este vehículo Jetta color gris con placas de circulación NUT 5917 del Estado de México. A bordo de este vehículo venía una persona que se identificó como policía de investigación, quien le indicó que tenía una orden de aprehensión por el delito de feminicidio. Es por eso que la persona Antonio Mata tiene que abordar el vehículo, sube y es entonces que comienza toda esta pesadilla, en la que le indican que evidentemente estaba secuestrado y que tenían que darles un millón de pesos por su rescate. Antonio Mata venía a bordo de un vehículo Mustang Ford color blanco, también con placas del Estado de México y que él les dijo que se lo daba como pago por este secuestro, pero que lo liberaran y que además solo alcanzaba a juntar 150 mil pesos. Así que bueno, hacen un acuerdo y es entonces que dan aviso los mismos familiares del secuestrado a la policía y entonces empiezan un seguimiento también por cámaras de videovigilancia que termina hasta este punto en la alcaldía de Cuauhtémoc. Aquí se hace un intercambio de balas y déjame contarte lo que vemos en las imágenes de mi compañero Guillermo Carrillo, el vehículo Mustang en el que subieron al secuestrado, al presunto secuestrado, quedó atravesado sobre los carriles del eje central con algunos impactos de bala. Al interior se encuentra un arma de fuego. Afortunadamente Antonio Mata fue rescatado, sano y salvo, se encuentra en la agencia del Ministerio Público ya rindiendo su declaración. Está en calidad de presentado evidentemente y bueno, dos personas de los secuestradores, uno de ellos resultó lesionado de gravedad y también así, bueno, lamentablemente falleció en camino al hospital. Otro de las personas se encuentra ya también en la agencia del Ministerio Público en calidad detenido por este secuestro. Así que bueno, David, la información se sigue generando y al bordo nos muestra a mi compañero Guillermo Carrillo el arma de fuego con el cual amagaron a Antonio Mata de 35 años de edad a quien intentaban secuestrar y que afortunadamente fue liberado la mañana de este miércoles, David. Cuál, Dolice, y nosotros entonces seguiremos al pendiente con esta noticia. Gracias por la información. Buenos días. Buenos días. Seguimos pendientes. Buen día. Buen día. Las ocho con diecinueve le hablábamos precisamente al inicio de una persecución que se desató en la Cuauhtémoc para liberar a una persona secuestrada. Lisset González le sigue dando seguimiento a este caso porque las cosas parece que no avanzan. Liss, buenos días. Buen día, David. Te saludo nuevamente con mucho gusto y efectivamente continuamos en espera de que arribe hasta este punto en eje central Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle de José Toribio en la colonia Algarín a que lleguen peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que puedan convencer con el levantamiento de los indicios balísticos que se ubican en este punto después de la persecución y balacera que se suscitó durante la madrugada del día de hoy. Déjame actualizarte la información. Lo que sabemos ahora es que esta persona de nombre Antonio Mata de 35 años de edad salió de su casa para recoger a su esposa unas calles más adelante. Esto en la colonia Portales de la Alcaldía Benito Juárez fue interceptado por el vehículo color gris que se encuentra en este lugar, en eje central, donde venían tres personas. Se identifican como policías de investigación y le dicen que está detenido por el delito de feminicidio. Lo suben al auto y es entonces que le dicen que es un secuestro. Le piden un millón de pesos para poder liberarlo y lo que hace la persona privada de su libertad es llamar por teléfono a su hermano a su casa. El hermano al enterarse de esta situación llama así a la policía y quienes actúan son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía Bancaria e Industrial que pertenecen a blindar Benito Juárez. Ellos comienzan con todo el seguimiento, comienzan a apoyar a la familia de Antonio y entonces quedan en el acuerdo de que le van a entregar el carro blanco Mustang perteneciente al secuestrado y también 150 mil pesos que venían a bordo de ese vehículo blanco. Se quedan de ver precisamente sobre eje central y la calle de Víctor Hugo y ahí iban a hacer el intercambio. Cuando llegan a este lugar, Antonio baja del auto color gris que vemos en pantalla y se va con su familia. Los secuestradores se suben, uno de ellos, al auto blanco, los otros dos en este vehículo gris y tratan de escapar. En ese momento son interceptados por la policía de blindar Benito Juárez e inicia la persecución que termina hasta la alcaldía Cuauhtémoc. Sabemos ahora que de esos tres secuestradores, el que venía en el auto Mustang blanco después de ver la balacera que se suscitó, escapa y abandona el vehículo en la colonia Obrera. Se da a la fuga. De los otros dos, uno de ellos es herido de bala de gravedad, trata de escapar corriendo, sin embargo, es alcanzado por los mismos elementos de la policía, trasladado a un hospital por paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, pero fallece en este trayecto. El otro secuestrador también es herido de bala, es atendido por paramédicos del ERUM y este es trasladado al hospital Joco en calidad de detenido. Antonio fue presentado en la Fiscalía Antisecuestros, que se encuentra en la Alcaldía Azcapotzalco, donde desde ayer en la noche está rindiendo su declaración. Y bueno, lo que vemos ahora es la espera del Ministerio Público, la espera de los peritos para levantar todos los indicios correspondientes, el arma de fuego y por supuesto trasladar este vehículo también así a la Fiscalía Antisecuestro. Antisecuestro, David. Muy bien, muy bien Liz, pues mucha información y mucho todavía por esclarecer y seguimos a la espera de los peritos para poderle darle seguimiento a todo esto, ¿no? Y para dónde va una cosa, para dónde va otra investigación, en fin. Seguiremos al pendiente, muchas gracias Liz por el reporte. Seguimos pendientes, buen día. Buenos días.